Bienvenido, ya tiene todos los años, yo creo que esta la fundaron a Nespo, luego lo revisaron un poquito De la Timberland Vamos Aquí está el McDonald's Perfumería Las Villas Están como restaurantes aquí, estos 100 años Me tiene pañales aquí este bonsai Hoy es 7 de octubre del 2024, son las 5 y 18 de la tarde Hoy iremos a visitar el Centro Comercial San Vil de Chacao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tipo deasmel Nosotros Por allá del mundo cruzar por allá en que tú no lo crees a dir Todo el que viene caminando a pie viene así bienvenido al santo estamos entrando por el nivel libertador esperemos que les guste este vídeo nos apoyan suscribiéndose al canal acuérdense que es gratis darle like compartir el vídeo sandro a barbería tiene todos los años yo creo que está la fundaron con sandra la alternativa mi desculpa calvin klein me abre próximamente varias tiendas todavía está cerré total y planes es por lo que regresará un poquito y abrieron una ascenza al lado la verdad es que el centro comercial está concurrido y arriba tienda Adidas Balú ahí antes había un restaurante se acuerda que el restaurante había donde estaba Balú le tomó de este lado, aquel lado, eso era un restaurante alta vamos a ver si se acuerdan que restaurante había ahí los leo en los comentarios y no 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 Sí, de verdad. Solo chica. Ok, aquí hay un graniel. ¿Se acuerdan que había donde estaba este graniel? Los le van a comentar. Qué alegría. Los players lo pasaron por acá arriba. Tengo un poco de ruido. 90 licor un mini mercado vamos a bajar al nivel acuario y veremos como está el acuario latín verlanal de latín verlanal ticacaron y lacasio se acuerdan lo que dije en los otros centros comerciales de casa esta era una de las favoritas mías y aquí en este centro comercial habían dos casos esta y otra arriba en el nivel féril no no a mí de alzar a los pisos y tienen otro nivel de sara efe como se llamaba de peca los león el comentar en los comentarios se acuerdan como llegó esa marca el primero venezuela y después cambio a efe de caja aquí hay juegos abajo la 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 bueno hay muchos locales que ya están los comercios que vendrán esta tienda tiene años aquí de deportes al banco de venezuela y hasta el arribo y las de las figuras 3d Así es como se ve. Se lo saben. 37 o 27. Guarillado. Años. Cerragería tiene años ahí. Y llegamos al acuario. ¿No? Sí. Muy lindo acuario. Espero que no hayan disfrutado. No hay nada. 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 Continuamos la caminata por el Zambil. No hay nada. Está muy movido. Para hacer un día luna. La verdad que hay bastante gente. No hay nada. No olvides suscribirte al canal. Es gratis. Así nos ayuda a crecer. Darle like. Compartir el video. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos ahora. Al nivel de autopista. Gracias. Este es el nivel joyero, el centro joyero, que vamos a pasar al lado izquierdo de nosotros. Por acá, por allá. Ah, derecho. Llegamos al nivel de la autopista. Victoria's Secret, ah, lo ampliaron. Bastante amplia. Los pasillos se ven grandes. No, 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 no. Mira la tele. Esa batería. La Tommy I feel ya. Sí, huele muy rico. Si pudiera transmitir el video a los olores. Mira. Ahí fue donde lo compramos. Reinaldo's Park. Bueno, si estás ahorita en esta tarde. En esta es que ponen el arbolito de Navidad, ¿verdad? En la plaza esta que ponen el arbolito de Navidad. Si no me equivoco. Vamos a ver dónde están. Sienes sonidos. Mira para mascotas. Tienes sonidos. Tienes de todos. ¡Papá! Grand Shop. Mira esos... Tienes sus años aquí. Descuento el 70 y 50% descuento aquí en Bencharmat. Llegamos al Cines Unido. ¿Cuántas películas no hemos visto nosotros acá? Están renovando las butacas. De cuero. Está bien. Es bueno que actualicen los Cines. Si uno le propone ir más al Cine. El Guasón 2. Romper el circuito. Ah, la sustancia. Robo salvaje. Transformer 1. Ah, en Comiquita. No la había visto. Quedan restaurant. El McDonald's. Para comer heladitos. Siempre ha estado aquí este McDonald's. Un dulce del día. Lo Vicente. Centro Estético. Quedan restaurant. Y nos... Minos. Minisol. Y... Esta parte la pusieron muy bonita. de febrero su romanía está por allá quien no se acuerda que haber comido un churrito ahí en su romanía aunque aquí hay dos este que está aquí abajo y otro en el nivel fuera de las marxitas y arreglas la tienda deportiva de adidas montaron un café que se llama y Joaquín tiene añales aquí teniendo ropita la viste perfumaría las bellas montaña rusa uno y otro de carro tijeras lo reformar está bien monitor lo reformaron totalmente aquí abajo quedaban el pro player que yo le decía aquí han de estar la tienda el s huayquiqui esto era una pro player fuera si era es bastante grande la tienda esotérica también tiene años aquí en el sand hay bastantes tiendas nuevas y otras y muchas por abrir mira todavía está cobaltos recuerda para comprar camisa de rojo de películas cinco altos la concibe y esta área es como parte de una parte interna de centro comercial vamos a agarrar el ascensor para subir al nivel feo y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El apellido era Zuluaga. Vamos a ver si los que saben de béisbol se acuerdan del apodo del señor Zuluaga. Los leónos comentaron. Esa fábrica la montaron sus hijos después que el señor murió. Él tenía una tienda de deporte de béisbol ahí en el centro de Caracas. Estamos entrando a la feria. Mira el cargador, está bueno porque no sé qué signo. Todavía también se ha charles, tiene años. Heladería. Esta es la área del medio, donde están, donde vamos a comer. ¡Jolichica! Caracas, burger. Esta feria es mucho más movida que la del recreo. La verdad que tienen bastantes cositas que comer. Bienvenida, hombre. Gracias. Gracias. ¿A quién no le tomaron a Ronald McDonald? ¿A quién no le tomaron a Ronald McDonald? Yo recuerdo, me imagino, alguno de sus hijos o alguno de ustedes se hayan tomado una foto ya. Y está la terraza, el Zambit. Vamos a ver, esto lo hicieron. Bueno, no, esta terraza tiene años. Y aquí se ve el aeropuerto La Carlota. Me montaron como restaurantes aquí, estos 100 metros. Y aquí se ve el aeropuerto La Carlota, está lloviendo. Y aquí se ve el aeropuerto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! tomate algo, esta terracita está bien chévere, pega brisita, está muy bien, y ahorita está lloviendo, bueno, estampas aquí, oye, que está sabroso el aire acondicionado, seguimos caminando, no olvides suscribirte al canal, recuerda que es gratis, darle like, compartir el video, así nos ayudan a crecer, o sea, mi egoíta, sea mal amigo, mira, burger, chato, burrito, variedad gastronómica, pollo, comida de China, chinote, bueno, sabroso y grande, esa es un chinazo, mira, pollo dorado, y aquí había un sin arroz, bueno, ahora es como una pastelería, un engolfeado, está bien chévere la feria, muy provoca, y aquí en la psychology, exclusiva del Centro Comercial, vamos a ver, sigue siendo si se acuerdan que tienda era la que estaba ahí, que está cerrada por el logo lo pueden adivinar está la voz ah, está la Carolina Herrera, todavía está Atenia Cortalfil tienda es muy exclusiva Carolina Herrera, muy linda está dando un poquito de ropa casual Amira Juan y Arturo Calle se acuerdan de la Sarashví allá está, ahí la escritura también, esta escritura tiene años aquí en este lado tenemos la Samsung este este era el Churro Manía que yo le decía Bonsai Sushi Bonsai Sushi también tiene añales aquí este Bonsai ha cambiado su estilo Arturo también tiene bastante tiempo acá lo que cabrieron en el Centro Comercial y allá al fondo del Diver City y en la terraza donde hay muchos restaurantes vamos a pasar por la terraza para que vean aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias, Dios. ¿Se va a comer algo? ¡Saludable! Muchas gracias. Estaban buscando clientes para los restaurantes que están por el lado de afuera. La broma es que está lloviendo y no podemos salir. ¡Suscríbete al canal! No olvides darle like, suscribirte al canal. Es gratis la suscripción. Gracias, amigos. Y compartir el video. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Pizza! ¡Suscríbete al canal!